A lo largo del día a día es muy fácil ir en piloto automático. Es muy fácil que en tu trabajo, en tu rutina, en las actividades que haces diariamente, sea muy fácil ir en piloto automático y que inevitablemente, sin que tú lo notes, tu subconsciente prácticamente dirija tu vida. Los mantras son, digamos, frases o expresiones, una oración simple que nos ayudan a enfocarnos donde queremos nuestra atención. Te voy a compartir unos mantras que he escuchado o que se me han ocurrido que estoy seguro que te ayudarán. Este mantra sirve y también te lo aconsejo cuando, digamos, estás haciendo alguna actividad o estás un poco ansioso y tú sientes que falta algo, que falta algo, sin importar de que sea una situación buena o mala, tú sientes que falta algo. Te sientes como incompleto, quizás algunas veces comes sin hambre, cosa que me ha pasado, o simplemente quieres salir o quieres hacer algo porque simplemente te sientes aburrido. Esta frase te ayudará. Ok, el mantra sería, Este momento es perfecto tal y como es. No le sobra nada, no le falta nada. Pues, más que todo, la frase te dice todo. Es simplemente tratar de, con estos pequeños hábitos, vivir el presente. Que se escucha fácil, pero puede ser un poquito complejo, complicado, pero simplemente son hábitos. Son hábitos que acostumbramos a hacerlo poco a poco. Son hábitos que tenemos que construir día con día y con esta herramienta va a ser mucho más fácil. Hola, hola, ¿cómo estás? Álvaro por acá con otro nuevo video. Si eres nuevo en el canal, pues, en este sitio vamos a hablar sobre ideas, trucos, información que te va a ayudar a ti a construir la realidad que tanto quieres. Son información que a mí me ha ayudado y que estoy seguro que a ti también te va a ayudar. Bueno, entonces, si te gusta este tipo de información, suscríbete, dale like y, bueno, muéstrame un poquito de apoyo para yo seguir haciendo este tipo de videos y, bueno, que nos ayudemos entre todos. Ok, siguiente mantra. Ok, en muchas corrientes de pensamiento se le hace un gran auge o se le hace mucha importancia al término de agradecer, de ser agradecido, de dar las gracias. Yo voy a hacer muchos videos al respecto, así que suscríbete para estar pendiente. Pero este mantra o esta frase te va a ayudar simplemente a poco a poco interiorizarlo y que te sirva en el momento en el que tú hagas alguna acción o alguna situación. El mantra es este. Doy gracias por lo que me está a punto de suceder. Siento gratitud y esperanza por lo que el día de mañana me depara. Pues esta frase es súper potente porque en este caso estamos dando gracias a una situación que no sabemos qué va a pasar, sea bueno o mala. Aunque este término de lo bueno y lo malo también está un poquito diverso, un poquito borroso, ya que simplemente lo que te pase no puede ser bueno ni malo. Son solamente lecciones. Lecciones que tú necesitas aprender o que necesitamos aprender para llegar a ese resultado que tenemos y más que todo disfrutar ese proceso. Entonces, la próxima vez que el carro te esté fallando, la próxima vez que el clima te cambie los planes o que alguna cosa no salga como tú planeas, no es algo malo. Simplemente es, no sé, una lección que la vida, el universo, el cosmos, el cosmos, Dios, como lo quieras llamar, te quiere enseñar. Lo importante es saber oír esas señales y saber verlas y no simplemente ser terco y ponerte de mal humor por tu ego, porque el plan no te sale como tú esperas. Lo importante es fluir, fluir con lo que el destino depara. Y también voy a hacer otro video sobre eso, así que pendiente. Ok, siguiente mantra, aprovechar el presente. Muchas veces escuchamos vivir el presente, vivir el presente, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo practicarlo? Es más fácil decirlo que hacerlo. Muy fácil. Te voy a decir lo que a mí me sirvió. El ser humano tiene la habilidad de pensar en diferentes tiempos, pasado y futuro, ¿cierto? Por ejemplo, cuando estamos comiendo, pensamos en pasado. Ah, me acuerdo cuando mi mamá me cocinaba esta comida. Me acuerdo cuando estaba con mis amigos en algún lugar. Allí tú estás en el presente, allí tu cuerpo está en el presente, pero tu mente no. Tu mente está en el pasado. Tú estás pensando en un acontecimiento que ya pasó, ¿cierto? Ya no existe. Y también podemos pensar en futuro. Por ejemplo, ¿qué voy a comer mañana? ¿A dónde voy a ir mañana? ¿Qué voy a hacer la próxima semana? Siempre estás en futuro, futuro. Entonces, ¿cómo yo puedo empezar a vivir el pasado? Perdón, ¿cómo yo puedo empezar a vivir el presente? Estar en el presente. Bueno, hay muchas técnicas que voy a comentar en futuros videos, pero este mantra es muy bueno. Cuando estés comiendo, cuando estés haciendo una actividad que disfrutes, simplemente sé consciente de eso. Sé consciente y no dejes que tu mente se vaya al futuro o al pasado. Simplemente trata de tener a tu mente, digamos, en control. Como un perrito, hay que tenerlo domesticado, la mente. Entonces, cuando estés comiendo tu comida favorita, cuando estés haciendo algo que disfrutes, solamente respira profundo, trata de hacer unas cuantas respiraciones. Respira profundo y en tu mente o también puedes decir el mantra que dice Estoy aquí en el presente completo, entero, integrado y en paz. Recuerdo este mantra lo escuché en meditaciones, en meditaciones de canales, creo que es Mindful Science este mantra. No son originales míos, no creo que ninguno sea original, solamente yo comparto, comparto las ideas. Pero ese es muy potente, lo repito. Estoy aquí en el presente completo, entero, integrado y en paz. Súper potente, súper, súper potente. Ok, súper importante, mantra para cuando nos despertamos. Otra vez te recuerdo, súper importante ser agradecido, decir gracias. Cuando uno empieza a fluir y uno empieza a estar en la frecuencia de gratitud, todo fluye mejor. Es como la frase que existe, que dice quejate y el universo te dará más motivos para quejarte. Agradece y el universo te dará más razones para agradecer. Súper potente, esa frase te puede cambiar mucho la vida como lo hizo para mí. Entonces, siempre manténlo en mente. Ok, mantra para despertar. Lo podemos asimilar a cuando rezábamos antes o cuando la gente reza. Simplemente es una conexión, una conexión al cosmos, al universo, a la energía universal. Digamos, a la frecuencia universal. Entonces, a mí me ha ayudado que cuando yo despierto, siempre dar las gracias porque damos todo por sentado. Damos, siempre pensamos ok, mañana lo hago, pasado mañana lo hago, la próxima semana. Pero nunca sabemos a ciencia cierta si vamos a estar acá. La muerte es inmediata, es inesperada y no sabemos cuándo nos va a tocar, cuándo nos va a tocar trascender. Entonces, lo importante es siempre agradecer. Agradece cuando te estás bañando, cuando estás comiendo, siempre agradece. Nunca demos las cosas por sentado. Nunca sabemos cuándo puede ser la última vez. Entonces, un mantra que te voy a compartir, un mantra, un mantra que te voy a compartir para que te despiertes dando las gracias que a mí me ha ayudado. A mí me gusta mucho este estilo de este mantra. dice, te despiertas y solamente dices, gracias por este regalo, el presente. Simplemente esto, puedes juntar las manos, puedes, como tú quieras, tú poco a poco encuentras tu estilo. Pero el mantra es ese, gracias por este regalo, el presente. Súper potente. Y el último mantra que te voy a comentar es el, es el hecho súper importante, es el hecho de apreciar, de apreciar las cosas. Siempre o muchas veces estamos pensando en futuro en querer conseguir cosas que aún no tenemos. Por ejemplo, ah, quiero este celular nuevo, quiero la computadora nueva, quiero mis vacaciones, quiero viajar, quiero hacer muchas cosas. Siempre nos enfocamos en lo que no tenemos, pero cuando cambiamos el ciclo y nos enfocamos en lo que tenemos, créeme que todo lo que tú quieres viene más fácil, fluye más fácil. Entonces, siempre acostúmbrate o vamos a practicar el hábito de simplemente apreciar lo que tenemos, apreciar lo que tenemos y ya sea una comida, un celular, lo que sea y lo que ya tenemos, ¿cierto? Y el mantra dice, mientras consigo todo lo que quiero, disfruto todo lo que quiero todo lo que ya tengo. Súper potente. Repito, mientras consigo todo lo que quiero, disfruto todo lo que ya tengo. Súper potente, súper potente. Lo puedes hacer cuando estás comiendo, cuando estás en un lugar y quieres estar en otro mejor, lo que sea. Se aplica en todo, se aplica en todo. Entonces, bueno, a mí me ha ayudado muchísimo este tipo de oraciones, este tipo de mantras, este tipo de expresiones y bueno, yo sé que a ti te va a ayudar muchísimo. Bueno, si llegaste hasta acá, muchas gracias por tu tiempo, vamos a hacer más videos poco a poco, vamos a hacer más información, voy a compartir mucha información que a mí me ha servido y estoy seguro que a ti te va a servir. Bueno, si te gusta, si conoces otro mantra, si conoces otras expresiones o otros mantras, por favor, coméntalo y bueno, vamos a compartir un poquito de esta información para ayudarnos entre todos. Bueno, ¿qué otra cosita? Bueno, like, suscríbete si te gusta este tipo de contenido y bueno, voy a intentar de hacer un poquito más frecuente los videos. Bueno, sería todo por acá, alabro por acá, espero que estés de lo mejor, fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!